Música Si yo soy tu Señor, si pues yo soy tu Padre, ¿en dónde está mi honra? Si yo soy tu Señor, ¿en dónde mi temor? Recuerda yo soy Dios, Dios Padre los ejército Dios Padre nos hemos olvidado de todos Que grande es tu nombre, en todas las naciones Que desde donde nace y se pone sol Tú eres el Padre, Dios Padre los ejército Ciertamente viene el día Padre que como uno no, quisiera esto para los superiores Y también los que hacen maldad Más para los que temen su nombre Nacerá el sol de justicia Y en sus salas traerá salvación Y su pueblo vivirá por siempre Así ha dicho Dios Y en sus salas traerá salvación Y buscamos lo mejor Y hemos descontado Buscar indiferencia Y en sus salas traerá salvación 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 Jesús saldrá en la salvación y su pueblo vivirá por siempre así ha dicho Dios más para los que temen su nombre nacerá el sol de justicia Jesús saldrá en la salvación y su pueblo vivirá por siempre así ha dicho Dios Jesús saldrá en la salvación Jesús saldrá en la salvación